Las temperaturas mínimas a primera hora de la jornada, elevadas, no han bajado de los 23, 25 grados incluso en puntos de la Comunidad Valenciana, aunque sí es cierto que las máximas aquí en la Comunidad Valenciana están siendo ligeramente inferior que en el día de ayer, al igual que también están descendiendo esas temperaturas libornas en País Vasco, en Cantabria, en La Rioja, en Navarra, en el 40 nordeste, pero están siendo más altas en gran parte del resto península y del archipiélago canario. Y es por ello que por ahora la EMED mantiene estos avisos por altas temperaturas para lo que resta de jornada, nivel naranja, ojo de nuevo, Sevilla, Córdoba, Jada, en 41 a la sombra, también en Albacete, todos estos en el centro, temperaturas de 39, también comienzan a aparecer ya en el archipiélago canario. Y para mañana el calor va más en las islas, aumentan también en la mitad norte, pero disminuyen un poquito esas temperaturas en el sur. Con ello estos son los avisos que por ahora mantiene la EMED para...